Estuve como un mes y medio en Jalapa, resguardada por la Marina, porque me iban a levantar los... Tú sabes que en esa época estaba entrando apenas lo del cártel y todo ese show, y yo estaba prácticamente con la camisa bien puesta e incluso firmando las notas más comprometedoras, que cualquiera tenía miedo, y pues sí, me pasó, me pasó, porque en esa época, no sé si recuerdas, es cuando mataron a Regina, y después está el cornato de ataque hacia mí, que incluso ni los medios lo publicaron en Mero Día, me salva la Marina, se hace un show, estuve como un mes y medio en Jalapa, resguardada por la Marina, porque me iban a levantar los... Yo ya me eché la S sin que me hayan preguntado, pero es que creo que ese fue también el tema que a veces ya se me olvidó, pero si estamos hablando de mi historia, yo creo que ese es un parteaguas también, porque después de eso, pues ya me consolidé como que... pues que era firme en la situación. Yo quise regresar al periódico y regresé a trabajar y a seguir con los valores bien puestos, ¿no? Oye, Viri, pero después de una situación tan fuerte como esa, te quedan secuelas, te queda miedo, te queda algo. ¿Qué pasó después de eso contigo? ¿Cómo te sentías? No, no, no tenía miedo, y tampoco era ignorancia, que no estuviera yo consciente de las cosas, simplemente que tenía yo como que la convicción. Y tú sabes que, y principalmente tú que estuviste más en el tema de policía acá, pues que ya tienes que volver valiente y ya, pues lo que pase, ¿no? Pero tienes que hacer tu labor de informar, tienes que hacer tu labor de contribuir a la sociedad, y yo creo que eso, yo soy muy idealista y decía, pues va.